¿Sabías que la gruilla canadiense cuando encuentra una pareja la mantiene por vida? ¿O que estas lindas aves roban huevos y comen carroña? Bueno, estas son cosas que se aprenden jugando Wingspan, el cual es un juego de desarrollo de cartas en el que cada jugador debe intentar conformar el mejor conjunto de aves posibles. La partida tiene 4 rondas y en los distintos turnos se podrá ejecutar una de las 4 opciones posibles, jugar una carta, conseguir recursos, poner huevos o conseguir nuevas cartas en el mar. Lo bacán del juego es que cada ave tiene características propias como el tipo de nido o los huevos que puede tener, lo cual permite que cada jugador tenga una estrategia única dentro del juego, ya que hay múltiples formas de puntuación, y así no terminamos todos peleados porque nos faltan recursos. Además que las ilustraciones de cada ave son realmente preciosas. Por otro lado, ¿sabías que esta ave hace caca caca? No, mentira, eso lo inventamos nosotros.